Saludos a todos y espero que se encuentren bien al lado de los suyos. Hoy quiero denunciar que Colombia puede sufrir un apagón eléctrico en los próximos meses por culpa de la ambición desmedida de los generadores hidráulicos. Ellos, aunque tienen los embalses bajos, siguen participando en gran medida en el mercado de generación eléctrica en el país, poniendo en riesgo la demanda eléctrica futura de los colombianos. El proyecto de resolución publicado por la CREC 080 del 29 de abril del 2020 confirma esta denuncia y reconoce que el nivel de los embalses es muy bajo y se puede afectar la confiabilidad del sistema para el verano del 2020-2021. Hoy todos los colombianos pagamos en nuestras facturas un cargo por confiabilidad. La CREC con esta resolución 080 quiere crear un nuevo cargo a favor de los hidráulicos que son los que nos tienen a portas de un apagón. Hago un llamado al gobierno nacional para que le dé una solución en este problema energético a las familias colombianas que ya se han visto afectadas por la pandemia. No puede ser posible que la CREC quiera premiar con la resolución 080 a los generadores hidráulicos que son los directos responsables de un posible apagón en Colombia.